Bueno Sebastián, acá está terminado tu rifle, es un Shard PSP calibre 5.5 al cual le hicimos un service completo y le dimos más potencia. Lo vamos a pasar por el Kronik con balines de 18 grain que es lo que uso yo en todos los 5.5. El rifle está inflado a 200 bar, es lo que se infla 200 bar. Así que bueno, vamos a hacer un disparo. Así te queda registrada la velocidad del Kronik. Ahí está. 1057 con 18 grain. La verdad que una locura, muy buena potencia. Así que bueno, ahí te quedó, terminadito, tu Shard PSP calibre 5.5. Listo para retirar. Listo para retirar.